¿Qué es el programa de la Secretaría de Seguridad? ¿Qué es el programa de la Secretaría de Seguridad? ¿Qué es el programa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? El proyecto de municipio más seguro que será lanzado el día 28 de febrero en El Progreso, que incluye un fondo de 15 millones de dólares para financiar diferentes municipios, entre los cuales está Puerto Cortés. Nosotros hemos explicado cuál es el modelo que Puerto Cortés ha venido impulsando y que todo tipo de financiamiento lo agradecemos de antemano en nombre de toda la población de Puerto Cortés, pero lo que queremos es fortalecer el plan que nosotros tenemos. Como Secretaría de Seguridad también estamos promoviendo el modelo de policía comunitaria. Traemos la construcción de postas de policía comunitaria y también la filosofía de policía comunitaria en el personal involucrado precisamente en este programa. Por la misma transparencia con que estos fondos deben manejarse, estos son fondos independientes de lo que es el fideicomiso nacional de la tasa de seguridad, pero nosotros estamos diciendo que los fondos que nos asignan a nuestro municipio tienen que analizarse a través del fideicomiso local que ya tenemos, para lo cual funciona también la Comisión Comunitaria de Seguridad Ciudadana y poder buscar siempre un modelo de rendición de cuentas de todos los fondos que ingresen para poder fortalecer la seguridad del municipio.